Y este es tu corrido Patrón de patrones, escucha tu corrido La gente de tu pueblo, todos con tus amigos Ahí te vieron crecer Desde que eras un niño Eras de raza pobre, nunca tenías dinero Un gran hombre que avance, tan chulo y sincero Con tus padres resiste Trabajando en los cerros Enfrentando la vida, todo fue muy seguro Formaste tu familia, demostrando lo tuyo Saliste adelante Feliz y con orgullo Armando Ruiz Armando Ruiz tu nombre Es como se origina Pueblo donde naciste Duelan las colondrinas En peñas y laderas Por Santa Catarina Ahí aparecen hermosas mujeres Y échale viajero Y échale viajero Porque te lo merecen Porque te lo merecen El patrón de patrones siempre estará presente Donde quiera que sea Se para frente a frente Se para frente a frente De la familia De la familia Ruiz Nadie podrá igualarle Nadie podrá igualarle Al cantar el corrido Me da mucha alegría Me da mucha alegría Este gran ciudadano Me apoya con su vida En las fiestas del pueblo 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 Voy a dar la despedida Celoso ya saber Diosito te bendiga Donde quiera que estés Saludo a tu familia Donde quiera que estés Saludo a tu familia Donde quiera que estés Donde quiera que estés